Y que eso es lo único que tenía que deciros, os paso con Borja que va a presentar a nuestra ponente de hoy y os explicará un poco cómo va el formato. ¿Me lo ha cortado? Sí. ¿Quién es para pasar? Es que no puedo sacar a lo largo de ti. No, lo voy a hacer aquí. Vale, vale. O sea que no te preocupes, me organizo. Pues nada, bienvenidos. Opla mucho, ¿no? Sí. Y si lo hago así, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues bienvenidos a la segunda edición de Estéticos en el Pavo en colaboración con el FESIC. Hoy el tema es asma. Ya sabéis que yo solo hago el pequeño comienzo y después ya Rafael os explica todo. No sé qué más suficientes, pero bueno, gracias por venir. Y... Ah, sí. En Navidad no vamos a... Vamos, en Navidad. En diciembre no vamos a tener Estéticos en el Pavo porque hay el puente más largo de todos los tiempos, hay un Madrid-Barça y luego ya las fiestas. Así que en enero volvemos con el formato tradicional y... Y nada, pues bueno, que Rafael presente a... A la ponerte, por favor. Bueno, eh... ¿Cree? Me ha pedido el objeto. Eh... Se me oye bien, ¿no? Yo creo que tengo buena hoja. Eh... Bueno, muchas gracias a todo el mundo por haber venido. Esta actividad se enmarca... Bueno, antes que nada dar las gracias a Victoria y a las personas que han venido con ella porque nos van a ayudar a... Bueno, nos van a ayudarnos, van a hacer la presentación y van a fomentar el diálogo entre vosotros y los científicos, que son ellos, para... Bueno, vamos a hablar de asma. Eh... También muchísimas gracias a escépticos por ayudarnos y colaborar en esta actividad. Y luego os quiero, brevísimamente, marcar la actividad en un contexto quizá más amplio o más alto, si queremos, en el que estamos, ¿no? Es un proyecto europeo del séptimo programa Marco. La actividad consiste... Esta actividad entra dentro de un intercambio de buenas prácticas entre cinco socios europeos. Para conseguir una metodología para organizar actividades de diálogo entre los científicos y los ciudadanos. Ya sabéis que en divulgación científica podemos encontrar cinecientífico, conferencias, en fin, muchas exposiciones, publicaciones, en fin, muchas modalidades. Esta sería una de ellas que quizá es la que más ahora interesa, que es el diálogo entre los científicos y la ciudadanía. Y en ese contexto en el que se enmarca este proyecto europeo que se llama ComScience. Y que, bueno, ha tenido cinco temas sobre los que se ha debatido aquí y se ha debatido igualmente los cinco socios. Lo que os pido, por favor, es que este proyecto necesita una evaluación para saber si esa metodología es correcta o no. Entonces, pues hemos entregado una carpeta de aquellos que no la tengáis que nos lo diga. En la que hay, bueno, hay un glosario, unas preguntas frecuentes y dos cuestionarios. El primer cuestionario se contesta ahora al principio de la actividad y se lo entregaréis a vuestro moderador. Las mesas, los recuerdos, esta es la mesa 1, esa es la mesa 2, la mesa 3, la mesa 4 y la mesa 5. Entonces, eso al principio se contesta este primer cuestionario y al final de la actividad se contestará el cuestionario 2, que también si podéis, por favor, de verdad necesitamos que lo contestéis, no es solo para saber qué os ha parecido, sino que es qué forma parte del proyecto. O sea que si podéis dedicarle un momento, pues os lo agradecemos mucho. Para animaros a contestar el cuestionario os vamos a invitar a una consumición, para que, bueno, en fin, así lo contestéis mucho más felices y nos ponéis mejor. Y la estructura de la actividad va a ser la siguiente, digo, para un poco contestar, para ponernos en contexto, Victoria hará una presentación de unos 30 minutos sobre el asma, luego pasaremos una película de unos 12-15 minutos que hemos preparado todos los socios del proyecto y luego en cada mesa el moderador se encargará de intentar que haya un diálogo en cada una de las mesas, elegiréis en las mesas a un ponente que se encargará luego de hacer una apuesta en común de lo que se ha hecho en esa mesa y en las otras mesas que durará otros 10 minutos o así. Y luego si hay alguna duda general, pues Victoria nos ayudará a contestarlas o no. Hola. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos y desde luego muchísimas gracias por estar aquí sabiendo lo que tenemos por alrededor, con los partidos de fútbol que hay tan importantes, pues ya se dice mucho de todas las personas que están aquí reunidas y que espero que aprendamos todos juntos algo sobre asma y sobre todo la comunicación que tiene que existir entre la ciudadanía y los investigadores que a veces nos es muy difícil transmitir la información. Para mí es difícil hacer esta presentación porque normalmente las hacemos para gente que a lo mejor pues no se tiene una preparación incluso muchísimo más que nosotros. Entonces, de verdad que me he esforzado muchísimo y espero que por lo menos algo aprendáis y que haya sabido transmitiros algo de lo que nosotros sabemos. Para ello he estructurado la charla en cinco partes. La primera que es el asma, la etiología y los factores de riesgo, la prevalencia, los síntomas y el tratamiento. No voy a hacerlo en profundidad, sino un poco dejaros una semilla para que luego en vuestras mesas con vuestros discusores, pues hagáis las preguntas que se os queden de esto que os voy a contar ahora. En primer lugar vamos a ver qué es el asma. Y para entender el asma lo primero que tenemos que tener claro es lo que es la inflamación. La inflamación es una reacción protectora frente a diferentes agentes de origen externo que todos hemos tenido. Cuando nos pica una abeja o nos quemamos, etcétera, se nos produce una reacción, un enrejocimiento, un aumento de temperatura en esa zona y eso es una reacción inflamatoria, que es una reacción del sistema inmune que intenta solventar este problema. Pero en determinadas ocasiones este mecanismo inflamatorio es exagerado y en lugar de ser una protección, lo que supone es una agresión para el propio organismo. Entonces hablamos de hipersensibilidad. Decimos que es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a un agente que normalmente es inoxa. Según el órgano diana en el que ocurre esta inflamación se dan unas manifestaciones clínicas diferentes. Si es en la piel se producirá, hablaremos de urticaria o angioidema. Si es en la nariz y ojos, en la conjuntivitis. Si es en el sistema digestivo hablaremos de alergia alimentaria. Y si es en los pulmones, hablaremos de anafilaxia físico. También puede ocurrir que afecte a más de un sistema en el organismo, se comprometa a más de uno. Y hablamos de anafilaxia en el que incluso se compromete la vida del individuo. Pero todas ellas tienen un mecanismo inmunopatológico similar. La rinitis, bueno, pues las características de la rinitis son los estornudos, el picor nasal, la rinorrea. Y es una inflamación en este caso de la mucosa nasal, ¿vale? Hay estornudos, crurito, y es una enfermedad que es altamente prevalente. Es muy frecuente sobre todo en la población pediátrica. De hecho, en la mayoría de las unidades alergológicas, la mayoría de las visitas se debe a rinoconjunctivitis. La conjuntivitis, pues es cuando el tejido que se inflama es la conjuntiva. Se produce una inflamación en el ojo, ¿vale? Y tenemos lo que se llama normalmente conjuntivitis. Cuando la piel es el órgano afectada, pues se produce la urticaria, que se caracteriza por la presencia de abones, una especie de grano, y picor, mucho picor, ¿vale? Y normalmente también, bueno, luego veremos las causas de estas patologías. La anafilaxia, en este caso ya lo hemos dicho, se comenta que son varios los órganos afectados. Es una reacción inmediata, se causa rápidamente porque se liberan una serie de mediadores y hay una disminución rápida de presión y hay veces que se compromete la vida del individuo. ¿Y qué es el asma? Bueno, pues el asma es una enfermedad que afecta a los bronquios, que son los conductos, que lo que van a hacer es transportar el aire a los pulmones, ¿vale? Y luego que son los encargados también de liberar el anidio carbónico de la respiración. ¿Qué es lo que ocurre en el asma? Pues en el asma lo que ocurre es que si esto tenemos un bronquio normal, se inflama este tejido, con lo cual el calibre de este tubo, vamos a decirlo así, disminuye, se produce el moco, que lo que va a hacer es interrumpir la respiración. Tanto de salida, pero sobre todo, digo de entrada como de salida. Entonces es una reacción inflamatoria del interior de los bronquios. Esta es la descripción que hay oficial y simplemente llamar la característica que es una reacción inflamatoria crónica, ¿no? Y que en ella es inflamatoria porque las células, hay una serie de células que van a jugar un papel muy importante. Estas serían los protagonistas del asma. Los protagonistas son los causantes, los que causan el asma, y luego las células, las células inflamatorias que van a ser, digamos, que las que hacen que tengamos una reacción inflamatoria. Aquí serían las células. Las células reguladoras y las células efectoras, que serían los mastocitos y los eosinóxidos. ¿Cómo se inicia la reacción inflamatoria? Pues la reacción inflamatoria, voy a poner un ejemplo de un alergeno, se inicia cuando un individuo entra en contacto con un alergeno, que es reconocido por una célula. Esta célula le transmite la información a una célula T y esta célula T a la célula B, que lo que va a hacer es sintetizar Ig específica frente al alergeno, ¿vale? Y este Ig se va a pegar en la membrana de esta célula que se llama mastocito. Digamos que en este paso el individuo se queda sensibilizado, pero no tiene ningún síntoma. ¿Qué ocurre en una segunda exposición a este mismo alergeno? Pues en este caso el alergeno ya tiene unos receptores específicos con los cuales se pega a ellos. Y esta célula que es muy agresiva, lo que hace es liberar una serie de mediadores que lo que van a hacer es producir la respuesta inflamatoria. Broncoespasmo, edema y van a destruir las vías aéreas. Más tarde empiezan a llegar células que van a ser liberadas una serie de factores y al final se producirá una respuesta tardía que es inflamatoria y la hiperrespuesta bronceal y obstrucción del fruto de lío. Digamos que los elementos más nocivos o más efectores de la respuesta asmática serían el mastocito y el leosinófilo. ¿Y por qué? Pues porque estas células van a liberar una serie de moléculas que lo que van a hacer es producir agresión. Agresión en el tejido van a producir que las células lleguen a este órgano afectado, van a producir en el sistema digestivo hipermotibilidad intestinal produciendo diarreas, en los pulmones broncoconstricción y aumento de la permeabilidad muscular. Y de la misma forma los leosinófilos empiezan a liberar cosas y activar células que al final lo que hacen es que el bronquio se cierre. Este sería un corte transversal de un bronquio, de un individuo normal, ves que tenemos aquí una luz bastante grande y una arquitectura que sería la normal en un individuo, con células, una matriz y muscular. Esta sería la arquitectura de un individuo asmático. Como veis, cambia totalmente, se engrosa lo que es la luz y al final lo que hacen es obstruir de forma que lo que vamos a tener al final es una obstrucción en el flujo. Vamos a hablar un poco de la etiología y factores de riesgo. Lo primero que tenemos que saber es que el asma es una enfermedad compleja, es una enfermedad compleja porque intervienen factores genéticos y medioambientales y también nutricionales. Incluso la edad es importante en la iniciación y en la duración. Desde luego lo que es importante en el asma alérgico es los desencadenantes, que normalmente uno de los desencadenantes son los alérgicos. Los alérgicos son proteínas que son capaces de producir una respuesta de IgE en individuos que están predispuestos genéticamente. Y dentro del asma los que son más importantes serían los neumoalergenos. Neumoalergenos los más frecuentes son los ácaros, esto sería una ampliación, que son insectos, son pequeños arácnidos, existen muchísimas especies que se encuentran en el polvo doméstico, en las almohadas, en las alfombras, etc. El antígena lo que produce el asma son las heces de este pequeño arácnido, que es de un pequeño tamaño, y se da en el hábitat de humedad relativa del 75% en temperatura altita. Esto serían los hongos. Nosotros estamos continuamente en contacto con hongos, a través no solo del aparato respiratorio, sino también del digestivo y de la piel. Existen muchísimas especies descritas que producen asma, aquí serían las más importantes, y en este caso la humedad se produce en zonas humedas, en caso de temas de humedad. Y el tercer tipo más importante serían los polenes. Los polenes se dan fundamentalmente en las épocas de polinización, lo que ocurre es que estas épocas de polinización ya no son solo en primavera, sino que como se han ido plantando otro tipo de árboles que polinizan a lo mejor en épocas más invernales, pues ahora la época de polinización se va alargando cada vez más y se pueden tener síntomas a lo largo de mucho tiempo del año. Pero estos que digamos que son causantes del asma no actúan de forma única, sino que existen una serie de factores que agravan, que agravan el asma producido por ejemplo por estos factores, como serían la contaminación ambiental, los virus, el frío, es que se ha descolocado todo porque hemos tenido que cambiar de ordenador, pero bueno, os lo voy contando. Las tormentas, causas emocionales cuando estás estresado o cuando tienes ataques de risas muy grandes y por supuesto el tabaco. El humo del tabaco es un agravante en el asma muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué son tan fundamentales estos factores medio mentales? ¿Y por qué es ahora que se piensa que son incluso más importantes que los factores genéticos en el asma? Bueno, pues se tenían distintas evidencias. Una es que la prevalencia de asma ha aumentado muchísimo en las últimas décadas y desde luego los factores genéticos que tardan, no voy a decir décadas, sino muchísimos miles de años en que un cambio genético tenga una respuesta, no daban respuesta a este incremento tan brutal que ha habido en las últimas décadas de la incidencia de asma. Luego, otra de lo que sabemos es que en individuos que tienen el mismo background racial y étnico, hay variaciones y dependía de la diferente exposición ambiental. Y luego, por supuesto, una de las causas que también hace ver que podían ser importantes los factores ambientales sería el asma, el aumento que hay en el asma ocupacional. Entonces, a raíz de todas estas, digamos, cosas que se veían, que se notaban, pues han surgido numerosas hipótesis como el origen del asma en los primeros años de la vida, la hipótesis de la higiene y la hipótesis del hábitat artificial. Pero todas ellas, al final, lo que han concluido es en ver que detrás de todos estos lo que hay es, tiene que haber un cambio científicamente probable y ese cambio es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética son cambios heredables de la expresión génica que no están acompañados a un cambio de base en el DNA, sino que son cambios que ocurren en el DNA en proteínas o cambios químicos y que son causados por la edad, por la dieta, por el tabaco, por el humo, la contaminación, etc. Aquí traigo un ejemplo que no tiene nada que ver con el asma para que veáis como simplemente cambiando la dieta a unos ratones, en este caso sería de preferencia para aquí, genisteína, cambia la progenie tanto en el color como en el tamaño. Es decir, que esto sí que es real. Entonces, ¿qué es lo que hace la epigenética? Pues la epigenética, estos cambios que se producen en el DNA, lo que hace es silenciar ciertos genes. Estos mecanismos son distintos, normalmente son modificación de las estonas, que son las proteínas que rodean al DNA, o metilación del DNA, y también lo que hacen es cambiar los RNA de interferencias, que son unos pequeños RNAs, que se han descrito en los organismos, que codifican de DNA no codificante, pero que tienen antes, no se sabía la importancia, y ahora se sabe que son importantes en regular la producción de proteínas. Esto no lo vamos a poder ver, pero bueno, en conjunto lo que podemos decir es que esta exposición ambiental a todos estos agentes, lo que hace es que modifica el DNA, de alguna forma, si esta modificación es lo suficientemente grande, pues puede producir en los individuos asma, y mientras que si no es suficiente, en otros no va a producir asma. Esto sí, sencillamente es un listado de todos los que se han demostrado, cambios epigenéticos, que se han demostrado que tienen una importancia en el asma. Pero aquí veamos, lo que voy a enseñarles es cómo estos factores ambientales pueden alterar la respuesta para que haya más respuesta asmática. Pues todos estos agentes lo que van a hacer es cambiar el ambiente, digamos, del individuo que va a recibir, por ejemplo, un alérgeno, y hace que la respuesta, dirige la respuesta, hacia una respuesta que sea de este tipo, que será la que juega un papel fundamental en el asma. Además, estos factores ambientales lo que hacen es agredir a las células epiteliales, digamos que la descaman, lo rompen, y le hacen más susceptible a estos factores. Estos factores no actúan solos, actúan conjuntamente. Un individuo normalmente puede estar expuesto a tabaco, a virus, a pólenes, es decir, no es uno único, son varios a la vez. Entonces aquí os muestro cómo puede varios a la vez desencadenar al final el asma, ¿no? Un individuo que está en contacto con un virus, coge una enfermedad vírica, tiene una arquitectura superficial alterada y además está en contacto con humo de tabaco. Cuando un individuo coge un virus, en este caso la HRV, pues se monta una respuesta, el sistema de los individuos reaccionamos frente a él y montamos una respuesta que sería, digamos, que esta es la normal. ¿Qué ocurre si este individuo está a la vez en contacto con el tabaco? Esta respuesta se bloquea de forma que no somos capaces de responder al virus. Hay una reducida defensa antiviral, tenemos unos constipados, muchísimo más, o unas víriosis muchísimo más agresivas. Además, es capaz también de favorecer un tipo de respuesta que empeora los síntomas del asma. Es decir, que hay que tener en cuenta que la complejidad de esta enfermedad porque los factores no actúan de una forma sola, actúan varios a la vez y cada uno intentando escapar del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño sano, que está en contacto con un virus, que es no normal, se puede producir una enfermedad respiratoria que se resuelva de una forma satisfactoria porque el sistema inmune actúe de forma normal. Este mismo niño, si es atópico, tiene una predisposición genética a tener asma, a tener IgE, y además su función pulmonar, está en contacto con tabaco y la genética hace que este mismo, vamos, que un niño con la misma incidencia de virus, pues produzca asma. Y las exacerbaciones, este niño que tiene asma, pues lo mismo, un niño que tiene asma o un adulto que tiene asma, frente a un virus, digamos que lo que hace es agudizar esta enfermedad. Estas serían entonces las distintas formas que tienen de actuar los agentes contaminantes y el medio ambiente para producir asma. Cambiando la actuación del individuo, alterando el efecto barrera de las células epiteliales y, por último, produciendo alteraciones en los genes, alteraciones epigenéticas. Vamos a ver la prevalencia del asma. El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo, sobre todo en niños. La prevalencia en niños es casi el doble que en adultos, este es de aquí. Pero además, no solo hay diferencias de la prevalencia del asma en niños y en adultos, sino dependiendo de dónde vivas. En las ciudades y en los países occidentales, la prevalencia es aproximadamente el 20%, mientras que en los países subdesarrollados y con campo, tribus, es prácticamente dura la incidencia de asma. Este sería el mapa mundial de la incidencia de asma. En rojo, la mayor prevalencia y, desde luego, clarísimamente vemos que es en los países industrializados en donde mayor prevalencia de asma hay. Al final, ¿cuánta gente sufre asma? Pues se calcula que hay 300 millones de personas que tienen asma en el mundo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto, dijeron, hay distintas teorías, pero lo que era evidente es que había factores relacionados con la cultura y con el estilo de vida occidental, que esto contribuye a que haya una respuesta asmática frente a la tolerancia a estos factores que no tendrían por qué producir una patología. Este aumento está mediado, es otra de las hipótesis que se barajó, que está mediado por la disminución de las infecciones, bacterias y productos bacterianos. El sistema inmune es un sistema en equilibrio en el que hay un tipo de respuesta TH1 y TH2. Las bacterias y los virus van por la respuesta TH1. Si yo bloqueo toda la respuesta TH1 mediante la vacunación, etc., puede que esté embalaceando y se produzcan más respuestas TH2 que serían la respuesta a enfermedades alérgicas y asma. Y otra de las causas que decía la hipótesis de la higiene sería la expansión de las prácticas de higiene que hacen que aumente la antropia. Esto, en realidad, tiene parte de razón, pero no completamente y induce a error el término higiene. ¿Vale? O sea, hay cosas que son ciertas pero no completamente ciertas. Lo que sí que se ha visto y hay certeza es que hay aumento de enfermedades alérgicas en los países industriales, en las ciudades frente al campo, en Europa del oeste frente a Europa del este. Esto hay estudios de cuánto se tiró el muro de Berlín. Se hicieron estudios en alemanes del este y alemanes occidentales y se vio que en Alemania occidental había muchísimo más asma en la parte del Berlín del este y la diferencia simplemente era un muro. Era un poco el estilo de vida. También influye en la exposición en animales el número de hermanos. Cuanto más hermanos tengas menos probabilidad tienes de tener asma y enfermedades alérgicas. Y el orden también es importante. ¿Vale? Cuanto más en el orden familiar de los hermanos el más pequeño tienen menos probabilidades que se conoce que bajamos la guardia y cuidamos niños. En la exposición antibióticos también se ha visto que es importante y también los trastornos en la flora intestinal. Los síntomas y el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas del asma? Pues el primero sería la disnea que es el ahogo la dificultad para respirar ¿no? Que puede ser leve o intensa los episodios repetitivos de tos que normalmente es seca y persistente sibilancias que son unos pitidos que se producen en el pecho se producen al salir el aire por estos bronquios que están bloqueados y que le cuesta salir y la opresión en el pecho. Y luego el diagnóstico nos vamos a fijar en el diagnóstico del asma el diagnóstico del asma normalmente se hace con estirometría esto es una prueba que lo que mide es la capacidad pulmonar se puede hacer también broncodilatación es decir esta misma prueba pero dando un broncodilatador porque el asma es una enfermedad que es normalmente reversible y cuando broncodilatas pues tiene que tiene que haber una mejoría también se puede hacer mediciones de triunfo expiratorio y de hiperrespuesta bronquial y luego se puede medir el óxido lítrico que lo que nos da idea es de si hay inflamación y luego el tratamiento el tratamiento cualquier tratamiento de cualquier enfermedad tiene que cumplir una serie de requisitos que sería disminuir los síntomas mejorar la calidad de vida alterar de forma favorable el curso de la enfermedad este tratamiento tiene que ser costo efectivo y desde luego que si sea un buen radio beneficio riesgo pero lo primero que tengo que decir es que para el asma no hay cura lo que hay son tratamientos sintomáticos se trata la sintomatología pero es una enfermedad que no se cura pero de todas formas hay tres alternativas que se pueden tomar que sería la inmunoterapia el tratamiento farmacológico y el control ambiental los síntomas se pueden tratar con aliviadores que pueden ser a corto plazo y dentro de estos tenemos los de acción rápida que son los más utilizados porque el efecto empieza muy prontito cuando lo toma y de efecto prolongado que su efecto dura 12 horas pero ninguno de estos digamos que va a afectar al curso de la inflamación para ello existirían los antiinflamatorios que lo que hace es disminuir la inflamación respecto a la inmunoterapia la inmunoterapia sería el tratamiento el único tratamiento que podría afectar al curso de la enfermedad y normalmente se da en pacientes con rinitis o contivitis alérgica para evitar que desarrollen asma y lo que hace es bloquear la respuesta inmune esa inmunoterapia y por último el control ambiental esto es digamos que es importante es importante identificar el alergeno causante del asma esto se hace en las consultas mediante la historia clínica a los agentes de laboratorio y una vez que se tiene el causante pues lo que se hace es que se elimina se quita la exposición a este agente causante pero no solo a este sino que se recomienda una serie de actuaciones como son evitar el tabaco los hongos los polines cualquier agente que sea agravante o desencadenante de esta enfermedad y por supuesto gracias a todos y espero que esto os haya servido para que podáis discutir ahora muchísimo mejor aplausos 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 aplausos